Iniciativa orgullos que llevo el rap Recuerdo vete llegar bajo un hecho's de infernal en corrientes de éxitos Recuerdo la viernes no puedo olvidar La primera dos de minutos como el final qué vivimos y cómo expresar y cómo incundimos y y y y y y y ¿Cómo es algo de tu mente y mi presente? ¿Cómo te va a sentir más de tu corazón? Sufrir a la noche, el aire a esperar Y el deseo que más quisieras de vivir sin respirar ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo esperas lo que vivimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han vivido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito el dolor? ¿Cómo desampo? ¿Cómo olvidar y tener parte? ¿Cómo me quito el dolor? Gracias.